Hola a todos. Tienes que admitir que hay algunas cosas que no deberías hacer, pero por alguna razón las ignoramos y vamos en contra de las reglas. Igual que cuando éramos niños, nuestras madres nos decían que no debíamos acariciar a los gatos callejeros, pero nosotros no podíamos ver un felino peludo y pasar de largo. Pero es aún peor cuando hacemos algo sin saber lo peligroso que es. Y este peligro puede esconderse incluso en las cosas más familiares para nosotros. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? ¡Mira el video hasta el final! Y no vuelvas a hacer estas cosas nunca más. Echar la cabeza hacia atrás. Si has tenido la suerte de no experimentar una hemorragia nasal en tu vida, entonces probablemente has visto cómo le sucede a las personas a tu alrededor por lo menos una vez. Se cree que esta afección persigue a cerca del 60% de la población mundial. En estos casos, lo primero que intentamos hacer es detener la hemorragia. Después de todo, en los casos más graves, puede tener consecuencias muy peligrosas y provocar la pérdida de una cantidad significativa de sustancias necesarias para la vida. Lo primero que muchas personas hacen instintivamente en una situación así es echar la cabeza hacia atrás. Pero no deberías hacer esto. Al hacerlo, la persona puede simplemente sofocarse o sufrir de vómito o asfixia, porque la sangre fluye hacia la garganta y desde allí entra al tracto respiratorio o incluso al estómago. Esto sin mencionar el hecho de que la presión al lanzar la cabeza hacia atrás aumenta, al igual que el sangrado. ¿Qué debes hacer entonces? Inclina la cabeza hacia adelante, pon algo frío en el puente de la nariz y pon un poco de algodón empapado en cloruro de calcio o peróxido de hidrógeno en la fosa nasal. Y si el sangrado no se detiene en 15 minutos, tendrás que llamar una ambulancia. Cargar el teléfono en la ducha Según algunas personas, el smartphone se ha convertido en una extensión de la mano. En esos momentos en los que no estamos ocupados con ningún trabajo, se nos hace cada vez más difícil estar a solas con nosotros mismos, sin absorber alguna información, al menos en segundo plano. Por eso el indicador rojo parpadeante de la carga de la batería del smartphone nos puede causar un ataque de pánico. Pero, ¿qué hacer si el teléfono está a punto de apagarse y lo necesitas aquí y ahora? Por ejemplo, ¿en la ducha? Parecería obvio que la respuesta es no cargar el teléfono en proximidad inmediata con el agua. Pero, desgraciadamente, no todos saben esto. Algunas personas que no son muy conocedoras de la física pueden preguntarse, ¿cómo puede el cargador conllevar un riesgo para la salud humana si su voltaje no suele ser superior a 5 voltios? Lo explicaremos todo en orden. En primer lugar, no es el voltaje el que mata, sino la corriente. En este caso, 30 miliamperios en el baño serán suficientes para hacer que los músculos entren en convulsión y la persona se ahogue. Además, no estaría de más recordar la ley de Ohm, que todos aprendimos en las clases de física. La intensidad de la corriente depende tanto de la tensión de la fuente de alimentación que, por cierto, no es constante, como de la resistencia del cuerpo humano. Al mismo tiempo, la resistencia de un cuerpo completamente sumergido en el agua es muchas veces menor que en otras condiciones. Sin embargo, si tu teléfono se cae en el baño mientras se carga, no significa que vas a morir inmediatamente. Todo depende de muchos factores y sigue siendo objeto de debate entre los científicos. Pero casi el 100% de los resultados fatales están garantizados en las siguientes situaciones. Si utilizas cargadores rápidos con mucha más potencia de la habitual, si compras dispositivos falsificados de baja calidad, si el cargador se moja, rompiendo el aislamiento y, finalmente, si no tienes interruptores diferenciales instalados en la casa. Apagar un electrodoméstico en fuego con agua ¿Cuál es el primer impulso que tenemos cuando pensamos en un incendio? Por supuesto, encontrar agua. Pero cada situación es diferente. En algunos casos, es extremadamente peligroso utilizar agua para apagar un incendio. Y sí, estamos hablando de electricidad otra vez. Es decir, estamos hablando de incendios con electrodomésticos como televisores, de teras eléctricas, planchas o frigoríficos. Esta clase de incendios no deben ser extinguidos ni con agua ni con trapos humedecidos. ¿Cómo debes comportarte en una situación así? En primer lugar, desconecta la energía en toda la casa y desenchufa el cable del dispositivo quemado de la toma de corriente. En segundo lugar, cubre el electrodoméstico con una manta de lana para limitar el oxígeno y detener el fuego. Otra opción es cubrir la fuente del fuego con tierra de una maceta o detergente de ropa, que funcionan de manera similar. Limpiarte los oídos con copos Es posible que el siguiente punto de nuestra lista sea un descubrimiento para ti. Por supuesto, desde la infancia nos enseñan a limpiar nuestros oídos tan a menudo como sea posible, con cuidado y profundidad. Y, por supuesto, con copos de algodón. Resulta que esto es un error. Cuando limpiamos nuestros oídos de la manera usual, solo empujamos la cera aún más profundo dentro del canal auditivo, golpeando el tímpano. Esto conduce naturalmente a la pérdida de audición. Y, de hecho, el cerumen no es realmente una sustancia que necesite ser eliminada completamente. De hecho, es útil. Protege el oído de objetos extraños, insectos y hongos. Entonces, ¿cómo sacar la cera de los oídos correctamente? La respuesta es simple. De ninguna manera. Los expertos recomiendan limpiar solo la parte exterior del oído usando un bastoncillo de algodón húmedo. Lo que no puedas tocar con tus dedos es mejor que no lo toques. Cruzar las piernas Sentarse frente a una computadora con la espalda encorvada no es bueno para la columna vertebral. ¿Pero sabías que sentarse cruzando las piernas también es malo para la salud? En la sociedad, este hábito se considera elegante y, entre los psicólogos, un signo de personalidad cerrada. Pero lo más importante es que es peligrosa para la salud. Por primera vez se habló de ello a finales del siglo pasado. Para sorpresa del público, los científicos comenzaron a advertir que sentarse cruzado de piernas incrementa la presión sanguínea, las várices y puede causar pinzamiento de un nervio. Desde entonces, la opinión de la comunidad científica ha cambiado. Los investigadores han estado llevando a cabo pruebas y discutiendo sin llegar a un consenso. Pero te aconsejamos que no te excedas y que no te olvides de hacer ejercicio cada hora, especialmente si tu trabajo está relacionado con muchas horas de estar sentado en la oficina frente al ordenador. Cerrar las ventanas del avión ¿Has estado alguna vez en un vuelo largo, muriendo de fatiga, con el sol brillando en tus ojos a través de la ventana? La reacción normal de cualquier persona que realmente quiere tomar una siesta es cerrar la ventana inmediatamente y sumergirse en un sueño largamente esperado. Pero el problema es que está estrictamente prohibido hacerlo durante el despegue y el aterrizaje. No nos referimos a dormir, sino a cerrar la ventana del avión. ¿Por qué? Te lo vamos a explicar. No es ningún secreto que la gran mayoría de accidentes aéreos ocurren durante el ascenso y descenso. No importa si el vuelo dura una hora o 12 horas. Es por eso que en este momento los miembros de la tripulación deben tener una visión completa de lo que está ocurriendo fuera del avión, con el fin de evaluar adecuadamente la situación en caso de emergencia. Además, de esta manera, la visión de las personas a bordo se adapta a la luz exterior, que puede ser un factor decisivo en caso de evacuación. Por cierto, por la misma razón, las luces se apagan en el avión cuando el despegue o aterrizaje tiene lugar en la oscuridad. Finalmente, otra razón poco evidente es que ha habido casos en la historia cuando pasajeros han notado algo peligroso en el cielo a través de la ventana, lo han comunicado a la tripulación y han salvado al avión de un desastre inminente. Sí, es verdad. Usar el smartphone antes de dormir Puede que pienses que una o dos horas navegando en las redes sociales te ayudan a relajarte después de un día de trabajo. En realidad, es todo lo contrario, y hay muchas razones. En primer lugar, es obvio que, para consumir la información de la pantalla del teléfono, incluso si es puramente entretenida, tu cerebro tiene que esforzarse. Y esto no es lo que necesita después de que te hayas acostado en tu cama caliente. Segundo, la luz azul en la pantalla es mala para tu sistema nervioso. En primer lugar, reduce significativamente el nivel de melatonina, la hormona responsable de tu reloj biológico. Los smartphones modernos, por supuesto, ya tienen un modo nocturno, que cambia la luz azul a roja, pero sigue siendo antinatural para nuestro cuerpo en esas horas en las que el cerebro necesita descansar. Y finalmente, una tercera razón. Internet es un espacio lleno de triggers, también conocidos como disparadores mentales. En otras palabras, te arriesgas constantemente a leer noticias tristes, a tropezar con discusiones absurdas, a leer comentarios insultantes. ¿Crees que esto es bueno para tu cabeza? ¿Que está cansada después de un largo día de trabajo? Votar las baterías a la basura. Estamos seguros de que has notado que hoy en día más y más oficinas modernas, e incluso tiendas, están instalando contenedores para el desecho de baterías. Y la razón es muy sencilla. Dependiendo del tipo de dispositivo, las baterías contienen elementos como plomo, níquel, cadmio, litio y mercurio. Estos elementos no son peligrosos para los seres humanos cuando el dispositivo está en funcionamiento, pero se convierten en bombas de tiempo si no se reciclan. La corrosión a la que están expuestas las pilas y acumuladores en un vertedero contribuye a la liberación de sustancias tóxicas directamente en el medio ambiente. Por eso, se están construyendo fábricas enteras en los países en desarrollo para deshacerse de las baterías. Este proceso es increíblemente complejo. Las baterías se trituran, se separa el hierro con una cinta magnética y luego, usando reacciones alcalinas, se retiran las sales de zinc y manganeso, los metales preciosos y no ferrosos y el grafito. En este caso, una sola batería se procesa de esta manera durante unos cuatro días. Las sustancias obtenidas en este proceso se utilizan en otros campos, incluyendo la medicina. Y el grafito, por ejemplo, es ideal para la lubricación de cadenas de bicicletas. Embadurnar una quemadura con aceite. Cualquier quemadura, ya sea causada por el sol o el fuego, trae mucho sufrimiento, dolor, ampollas y picazón. Pero, como en la mayoría de los casos relacionados con la salud, el cuidado adecuado de los órganos afectados le proporcionará una recuperación más rápida e indolora. Desgraciadamente, la gente a menudo actúa sin precaución. Por ejemplo, entre muchas personas existe la idea errónea de que el área quemada debe lubricarse con algo de grasa, como aceite o crema agria. Nunca, nunca hagas esto. Esto no solo no ayudará a sanar la herida, sino que solo exacerbará el grado de quemadura, evitando que se enfríe. Además, significará más sufrimiento en el futuro, porque si eres tratado por un médico, tendrá que eliminar la película de aceite de la piel afectada. Compartir tus objetos personales. Hay cosas en nuestra vida diaria que no podemos compartir con otras personas. Y no se trata de avaricia. Se trata de higiene. He aquí algunos ejemplos. No compartas y no pidas el lápiz labial de otra persona, porque el herpes es traicionero y en algunos casos no hay confirmación visual para estar seguro. Si usas los auriculares de otras personas, puedes ser infectado con estafilococo, que está presente en la cera de las personas. Al tomar prestados los zapatos de otras personas, corres el riesgo de contraer un hongo. Lo mismo se aplica a jabón en barra, cremas en frasco, juegos de manicura y toallas. Por supuesto, no te instamos a que te conviertas en un limpiador compulsivo, que no toca nada de lo que lo rodea, pero un poco de precaución no te hará daño. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!